Gracias por ver el video. Cosas en la vida me hacen bajar la cabeza, no lo hago por destreza, lo hago por tristeza, solo quiero salir de este mundo que me apresa, violencia, pobreza, riqueza que afectan, y todos se dan cuenta que a la guerra todos entran, sin darse cuenta, muchos daños causados en nuestra infancia, dejemos la arrogancia, aprendamos la importancia, no más maltrato, por favor piensen un rato, que en esta vida solo quedarán retratos, nadie sabe a que ha venido en esta vida, con las consecuencias, los maltratos no se olvidan, miremos nuestro corazón, dejemos la ambición, el dinero, la codicia, motherfuckers, no hay razón, no pienses con los pies, piensa con la cabeza, si no has empezado, entonces empieza. Hay escasez y quieren que me calle, me quieren sindicar, si salgo a la calle, a pelear por mis derechos, no estoy satisfecho, que el salario no suba pero si suban los precios, que porque no me visto bien me miren con desprecio, me he vuelto recio pero aprendí a ignorar al necio, a ser real, transparente con los que aprecio, a decir lo que tengo que decir, mi propia opinión es mejor no repetir. El amor no lo compra el dinero, están errados, no es puro y verdadero, es amor prestado, no, no, no lo compra el dinero, están errados, es amor, es amor lo que quiero. Hey yo, recuerda que el mundo es uno solo, no hago un cohete pa' irte pa' amarte, nos estamos matando nosotros mismos, que es lo que está pasando, oye como que no hay conciencia. Que bebe, que la utilicen, que la utilicen. Disípulos del humo, el box, racal, rhythm, produce, this is the real, real guns.